Baby, ni la distancia ni el tiempo podrán borrar lo que siento por ti No es mi felicidad la que depende de ti Es que mi felicidad te incluye a ti, por eso es que te lo digo Jason y psiquiátrico El amor no debe ser así, que te tuve y luego te perdí, oh no El amor no debe ser así, que te tuve y luego te perdí, oh no Que fue lo que falló y lo que anhelaste, ahí fue que me di cuenta que a mí me abandonaste El amor que tú me diste fue un papelito y envase, ahora mira el corazón como a mí me lo dejaste Enchumbado, mejor dicho destrozado, te mi no te arrecuerde porque estás en olvidado Eres caricatura porque por ti to' el fuchado, los versos que te di que en la mente no te han llegado Por eso es que te digo que el amor no es así, en tan poco que te tuve y tan rápido te perdí Recuerdo los momentos que dijiste que me amaste, pero fue en el pasado porque ya tú lo borraste Si supieras como duele no tenerte a mi lado, tus besos y tus caricias mami a mí me han faltado Si supieras como duele no tenerte a mi lado, tus besos y tus caricias mami a mí me han faltado El amor no debe ser así Que te tuve y luego te perdí, oh no El amor no debe ser así Que te tuve y luego te perdí, oh no Esta realidad pasó una historia, contigo era feliz porque tenía la victoria En todos los problemas tú tenías la razón, cómo vas a caer la tristeza del corazón La paciencia que tenía va disminuyendo, tú estás feliz mientras yo sigo sufriendo En cada parque esquina yo sigo bebiendo, siempre le pido a Dios que el del cielo me está viendo Que me ayude o procure en tenerte, todo era bello antes de yo conocerte Quiero verte, abrazarte y besarte, expresarte lo que siento antes de que tú te marches Mami yo te amo y siempre lo he dicho, todo paso mami porque todo lo he predicho Dentro de mi alma siento un gran vacío, solo hay recordar mami que yo a ti te perdí Me abandonaste, como un pichón dejas un nido, ahora mira como en el presente es que vivo Yo, como es que vivo Yo, como es que vivo Todo en la vida mami puede pasar Ahora como vivo en esta triste soledad Mira como dejaste a mi mi corazón Lo tiraste al piso y luego a zapacón Yo, Jason es psiquiátrico El pollo musical Los chavales, DJ Nike Wow El pollo musical El ancho Gracias por ver el video